ProSombra es una empresa comprometida con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, brindando artículos como shooters, permas, toldos y cortinas de interior de excelente calidad y un servicio personalizado con dos años de garantía en piezas y servicios. Además trabajamos con materia prima europea. Todos nuestros artículos pueden ser automatizados. Para cotizaciones llamar al 809-797-0426 o al WhatsApp 829-942-0616 o visitar nuestras redes sociales gerenciaprosombra.gmail.com y prosombraservice.gmail.com Atenciones personalizadas. ProSombra, ingeniero Wallace González, gerente general. En ProSombra le damos un toque de modernidad y distinción a tu construcción. ProSombra, líder en instalación. Social Family, saludos familia, bienvenidos a todos al análisis jocoso, el entretenimiento, la información, la permisa, todo, el análisis, todo aquí. Análisis jocoso, como debe ser, que te recuerda que estamos gracias a Credit Mass Esper. Credit Mass Esper de mi hermano Rafael Matos. Credit Mass Esper, como debe ser, te arreglan el crédito con garantía de 30 a 60 días. Con garantía de 30 a 60 días. Credit Mass Esper, como debe ser. Llama al número en pantalla. Ahí está el número, 646-828-6000. 646-6000, 646-828-6000. Credit Mass Esper, una empresa de Rafael Matos, como debe ser. Aquí están ellos, los comunicadores, los contertulios. Aquí está Manolay Music. Dímelo, Manolay. Hey, estamos muy bien. Gracias, papá Dios. Manolo, quiero saludar a un amigo tuyo y mío que me ha estado ayudando. Tú sabes que yo estoy en proceso de demanda con la gente de la guagua mía. Yo la tengo volaba por ahí, pero las placas no me las han entregado. Todavía estoy en demanda. Y Ariel Rentacar me ha ayudado bastante. Es bueno. Y Ariel es muy amigo mío y le quiero dar las gracias. Y que la gente ahí, yo lo subo en mis redes, búsquenlo. Y si necesitan un renta, un vehículo, denle para allá, que es muy buena persona. Amigo de nosotros, hermano. Y yo estoy teniendo. Como debe ser, me resuelve. Ahí está, como corresponde, el novato del año. Chulo, güey. Dímelo, chulo. Ere, Ricardo, que es lo que es. Buenas noches, equipo. Activo. Mandar un saludo a mi tío Willy Valdés, que está en Boston. Fanático fiel de la mano y ciego cosa. El primer view, él es el que lo da siempre. Como corresponde. Bueno, Politiqueando RD, tenemos dos tablazos. Hoy, viernes, Politiqueando RD a las 7, Marino Zapete. El diablo. La única y la última entrevista. Y lo dice. No haré más entrevistas. Esta es la última entrevista que doy. Él está retirado. Accedió en un acto de un gesto de amistad para conmigo. Me dijo por usted lo voy a hacer, por el aprecio que le tengo. Pero es la única y última. Y así es la última entrevista de Marino Zapete. Hoy en Politiqueando RD. No será como Darillán. No, no, no. Marino Zapete, espera. Otra cosa. Y el domingo. El domingo. A las 6 de la tarde. En Politiqueando. Domingo. Qué raro. Un domingo. Politiqueando RD. La verdadera historia de Sara Pepén. El domingo. Cuidado, Manolo. Es un peligro. El domingo en Politiqueando RD. Un 6 de la tarde. Tranquilito. La verdadera historia de Sara Pepén. Ok. Bien. Mire, acaba de Manolo. Tiene dos entrevistas. Yo estuve chequeando los números del canal. Tiene una entrevista que está allá con Brito. Y tiene una con la doctora que está presa. Y Manolo acaba de llevar a más de 2 millones, 100 mil. Tiene dos, dos, dos millones, 100 mil. Yo creo que este ha sido el mes con más views del canal de Manolo. Manolo se está buscando, según Social Blade, más de 10 mil dólares. Tranquilo. Empieza. Pero, hey. Eso y Manolo. Confirme esa información. Confirme esa información, Manolo. Gracias a Dios humildemente. Hay en lista que no me ponen, pero yo no estoy. Esto no es con lista. Es la de Manolo y siempre estoy. Pero hay una lista de un amigo. Yo tengo problemas. A mí no me importa no salir lista. Siempre dejan la finanza con humor también a poder. No, es que ese amigo, ese amigo lo hace bajo de abril. Yo no tengo problemas. No me ponen lista, no hay problema. Yo lo que quiero es cada vez más superar los números que nosotros queremos. Y lo estamos logrando, gracias papá Dios. Estábamos ahí en un millón seiscientos, un millón setecientos. Y ahí, guau, 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 guau. Pero este, este me gracias a Dios. Manolo, le tengo una pregunta a ti chulo, güey. Ese amigo usó los colores y todo el mundo pensó que estaba grabando en el estudio del hombre. O que eran los colores. Ahora veo con unos colores negros y cambiaron todo eso. ¿Qué pasó? ¿Se quejó o algo? Dijeron, coño, espérate. No me guste la vaina, ¿sí? A letra de mono, porque todas las cosas no se pueden llevar a letra. Pero por favor. Te parecía mucho. Tengo identidad. ¿O te ha logrado alguna cosa con un poco de identidad? Tengo más identidad. Por favor, no te vayas. Seguro fue sin querer queriendo. Manolo, mandó hasta una chaqueta. Señores, hay un evento que habrá de celebrarse mañana sábado. en el United Pala, que se llama Las Mujeres del Movimiento. Vengo ahora, vengo ahora. Sí, Mujeres del Movimiento. Mujeres del Movimiento. Ese evento están invitados, varias damas. Vamos a ver, para explicarle, para que hablemos de lo que pasó, de qué se trata Mujeres del Movimiento en una pequeña promo que hace Meli Mel. Lo tomamos de ahí, Meli Mel, para que vean, para ambientarnos un poco. Adelante. Ustedes supieron, ¿verdad? Faltan dos días para vernos en el United Pala, enseñando para darle lo mejor de nosotros. Allá vimos que Meli Mel lo dice, United Pala, 24 Mujeres del Movimiento. Manolo, estoy celebrando. Primera vez que tú me ves bebiendo. Yo no bebo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Manolo, me bebió esa botella, un gol. Se le cularon, Manolo. Yo tengo una felicidad que esa gente se le cularon. Pero las Mujeres del Movimiento, no. Pues tú no puedes celebrar. No, no. El viejo con su plataforma de mierda. Pero por favor. Pero por favor. Yo pensaba que estaba serviendo y que el de culo de Mujeres del Movimiento. Y te iba a decir, no. No, no, no. Tenemos que apoyar eso. Mujeres del Movimiento, ¿qué pasa con eso? Ocurre que para ese evento iba Jailín. Jailín. Jamás final. Hemos sido sorprendidos. Veamos el comunicado que Jailín publicó. O gente de Jailín. Porque está bien redactadito. Un poco con un buen porfín. Adelante. Jailín. Ella se lamenta que no podrá ir a ese evento. Porque ocurre que o a gente de su equipo no le dieron el visado. Yo prefiero pensar que a gente de su equipo o a ella no le dieron el visado. No, Manolo. Acuérdate. ¿Tú te acuerdas que una vez entrevistamos nosotros aquí al manager de ella? Que es nuestro amigo. Sí, Andúhal. Y acuérdate que él había hecho una negociación. Era por un año. Y había hecho una negociación con Anuel. Como que el visado era como de la compañía. Fácilmente ya entregó ese visado. Y Andúhal o ese coro le están haciendo un visado nuevo. Eso está lentísimo. Y parece que no fue que le dieron el visado. Yo le estaba tirando a Andúhal. Para ver si él sigue con el manejo con ella. Pero no lo conseguí. Pero lo que investigué es que fue por un asunto del visado de ella. Ella ahora mismo no tiene visa. Por eso Tecachi no pudo llevársela. Para Estados Unidos porque ellos querían hacer el video allá. Y tuvieron que hacer todo aquí. Bueno, también hay que tomar en cuenta que puede ser que cuando ella estuvo casada comenzaron el proceso de residencia. Pues son el proceso de residencia, que es lógico, como un ciudadano americano, no sacaron la visa. Bueno, porque estábamos para la residencia y le salía en meses la residencia. No le salió y ahí no le había salido. Y ahora no le va a salir por el divorcio. Y nada, no tenía la visa. Entonces tiene que tramitar ahora otro tipo de visa. ¿Por qué? Porque ella necesitaría para eso una visa de trabajo. De trabajo como artista. Para hacer el show. Ya tengo la de paseo. La de paseo no puede. No, pero también, señores, cuidado si la visa de trabajo para hacer el show en Estados Unidos se la negaron. Porque ese proceso es rápido como el proceso de visado, de medio de comunicación, de periodista. Eso tú lo haces en una semana. Igualmente, el proceso de artista para hacer el show en Estados Unidos. Eso tú lo haces en menos de un mes. No, eso no es tanto así, chulo. Porque si hay procesos, Manolo sabe que yo he tenido visa de trabajo. Si hay procesos pendientes, eso no es así. Si hay un proceso de que, como dice Manolo, por ejemplo, a nosotros no pasó que duramos tres meses esperando una visa de trabajo para Faustor. Y eso depende mucho de la empresa de allá y depende mucho del proceso. Es rápido el de la visa de periodista. Exacto. De comunicador, que fue la que tuvo, la que le consiguieron a Chulhuay. Pero la visa de trabajo se toma un poco de tiempo. No es muy rápido. Eso no, para rápido no puede ser. Coño, que Chulhuay no me ha respondido. Yo sé, ¿qué ha pasado con, hicieron una denuncia a los foques? Yo vi que los chichotearon, los chivatearon a Chulhuay. Chulhuay no te dijo. Pero a Chulhuay lo chotearon allá y dijeron que él estaba. Y ahora me sorprendo que Chulhuay tiene su visa de trabajo. Tú no sabes que Chulhuay ahora mismo como él está, con esa gorra y ese flow. Chulhuay se da un parecido, tú no te fijas, al enano matón. Ey, ey, al hijo tuyo. Él se parece al enano matón. Adiós. Tú lo voy a ir, parce, que está como un dio. Y parece un enano. El enano matón. El hijo tuyo que entrevistamos, sí, sí. Manolo, ojalá hay que esa mujer, ese evento, es muy bonito. A mí me gusta apoyar a esa mujer. Y casualmente cuando le dieron el visado a la perversa y al equipo entero. No, porque ya la perversa la tenía, era su equipo de trabajo. Sí, pero el equipo entero le dieron, ¿tú entiendes? Sí. Ahora, señores, ¿y por qué Toquicha no está en ese evento? No, porque ya Toquicha, tú sabes que ya la están vendiendo. Raimi y Pablo la vende de diferente. La vende, no la va a meter en el montón. Yo creo que a la larga eso le va a perjudicar a Toquicha, porque cuando el sonido baje y el nivel baje, nadie le va a hacer coro. Cosa que le ha pasado a muchos artistas, que se viven las películas y de allá para acá quieren venir a colaborar y todo el mundo le hace el foco. Ese es como un cotice y de que ella tenga un nivel, en un momento le puede perjudicar. Tú sabes que a mí me gusta lo que está pasando con ella, que se quede para allá, como que el mundo la cogió. Como que yo estoy feliz que ella triunfe, se quede con el mundo para allá, quédate para allá. Yo también, sí. Triunfa, triunfa. Que la disfrute el mundo, que la disfrute el mundo. Que no aparezca aquí en la medición de las canciones, porque es muy breve, muy breve. Quédate por ahí, quédate por ahí, tranquila. Que Robert Sánchez, un falta de respeto, Manolo, se puso a comparar, porque yo soy un retractor del alfa, de muchas cosas que hace. Pero él no puede. Es la misma, bueno, tú sabes que yo soy medio loco. No, porque tú eres un retractor, retractor, no existe. Detractor. Detractor. Como de grabación video. ¿Por qué es lo que te pasa? No, cogimos uno, cogimos uno. O sea, hoy fue lo que me gustó. Es un gratuario peor que el mío. Yo soy más malo que te sigo el coro. Así que, venga, ahí Chulueo. Y Chulueo, pero ahora tú sabes algo de inglés. ¿Qué fue lo que pasó? No, porque la vaina es el recorder. Pero, el recorder, para curarme, lo dije, para que él lo dijera. Porque para mí Chulueo estaba en un parqueo de un sitio. Yo no sabía que estaba en el parqueo. Parqueo, joder. No sabía que es el parqueo. Manolo, tú sabes que le faltó el respeto, porque ellos quieren comparar. Y Químico, que otro maldito fresco. Dice que lo que el Alfa hizo tantos años le tomó. Tú no puedes comparar dos carreras, señores. Porque lo de Tokicha es imagen. Y ella representa a la comunidad de gay, de leviada. Y toda esa gente que se ven identificada. Y la tienen como imagen. Pero no podemos comparar canciones por canciones. Tokicha no vende tickets todavía. Tokicha va a eventos en Manolo. Que son festivales. Pero tú no puedes comparar con el Alfa que hay en agua del Centro Olímpico. O sea, tiene que haber un respeto. Tú no puedes comparar esas dos carreras. No, no, no. Y fácil y sencillo. Tokicha no tiene cinco éxitos ella sola. No. ¿Ya? Cinco temas, éxitos. Tokicha ella sola no lo tiene. No lo tiene. Ella no puede. Pero más que esto, Tokicha han sido colaboraciones. Dos con un hombre esmeloso. Que con la misma perversa. Que ahora a la perversa se le cotizó. Cuando en ese momento la perversa estaba arriba. Colaboró con ella. O sea, Tokicha ha sido creada a base de colaboraciones. Tema éxito ella sola. No lo tiene. Vamos a hablar claro. Ella no tiene diez canciones, Manolo. Entonces ella no puede hacer un concierto. No puede hacer un concierto ella sola. Con respecto a lo del Alfa, es verdad. Hay que reconocerlo. Él tiene méritos que no son comparables con nadie. No. El tipo con más mérito a nivel internacional es en la música. Porque es que hay gente que... Mantenerte con Luis. En la música urbana, urbana que estamos hablando. Oíste. Oíste. Oye, Cerebro Fake. En la música urbana, el Alfa es un tipo que ha demostrado... Hay gente que son mezquinos. Que no hay forma que tú le demuestres mil méritos. Y ellos son mezquinos y no se lo reconocen a la gente. Con eso esto no se puede bregar. El Alfa ha demostrado que con trabajo, él se ha internacionalizado. Con su trabajo, con su esfuerzo propio. Y ningún otro dominicano en la música urbana le ha caído atrás. Manolo, pero aquí no me han puesto mucha gente de aquí, de este canal. Que yo lo leo a veces. No, que tú acababas Yaelín y ahora la protege. Y yo le digo, estúpido. Señores, y escúsenme que le dije estúpido. Yo pedía que cambiara la letra. La cambió. Que hiciera música diferente. La hizo. Que hiciera colaboraciones. La hizo. Yaelín ahora mismo el prototipo de artista que pide República Dominicana. Está haciendo música bonita y comercial. ¿Qué voy a hacer? La voy a acabar por su vida personal. No puedo. Tengo que apoyarla. Porque eso era lo que yo quería. La muchacha está haciendo lo que se le pidió. Eso era lo que yo quería para Yitoquicha. Manolo, lo que cambiara. Tiene luces hoy, Manolo. Tiene luces hoy. Oh, tiene luces hoy. Hoy no es Manolo, es Manolo. El personaje está afuera. Señores, yo voy forzado. Acuérdate. Acuérdate que yo estoy feliz. El loco que tú tienes. Yo voy forzado. Él está celebrando. Manolo, es celebrando que el viejo se desculó. No, no, no. Están grabando, están grabando, están grabando. Vienen proyectos nuevos, según ellos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se llevó los misterios fueron para Santiago. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Que nadie la ha hecho. Yo digo. No deberían como no seguir entrevistando a las medias. O sí. Bueno, Manolo. Ustedes ven bien que a esa jovencita las plataformas las estén llevando para hacerle las entrevistas. Ustedes lo ven bien. Yo creo que una entrevista para enseñarle cómo va la sociedad. Estaba bien para que la misma gente diga, coño, tenemos que revisar. Porque hay cosas que despiertan como la mente de uno decir, espérate, como sociedad vamos mal. Hay cosas que despiertan eso. Pero esas muchachas están llegando al de caro, Manolo, porque quieren tráfico para su OnlyFans. Ellas lo que quieren es que la gente vaya a ver los videos y pague por eso. Eso es lo que ellas quieren. Y yo creo que los medios no deberían estar abriendo la puerta para todo el mundo. Pero nada de lo que nosotros digamos va a servir porque todos... No, pero uno da su opinión, la voz de uno decir. Ahora también pueden decir. Pero ustedes se quedaron callados y que los que tenían que criticar a los que digan. Yo entiendo que no. A mí me la conceden para una entrevista y yo digo que no. Yo no la entre. Gracias, papá. No y mira a lo ño. Yo no la entre. Por lo menos... ¿Por qué? Yo no la entrevisto porque, concho, es que lo que ellas están promoviendo, le hace daño a ellas mismas y a la jovencita, dos hermanas. Y esa promiscuidad es muy fuerte. Es esto. O sea, de fin de mundo. No, pero uno no imaginó que iba a haber eso. Y mira, por lo menos a los foques radio que la entrevistó. Yo siento como que como que están volviendo para atrás. Ustedes saben que de un tiempo para acá el programa ha dado un giro y hay que dárselo en cuanto al contenido. No están detapando mucho Pokémon últimamente. Pero vimos que entrevistaron a la mella. Vimos que hoy, después de criticarlo tanto, intentaron llevar a Dylan Baby. O sea, ojo con eso. No vuelan para atrás. Y ese programa demostró que no necesita de ese tipo de Pokémon para cogerte un millón de views. Ojo con eso. Lo que pasa también que puede parecer raro yo defendiendo, pero yo trato de ser lo más objetivo posible. No es fácil. Hay un vacío. No es fácil. Y en un momento que tú dices aquí en entrevistamos hay que hacer contenido. ¿Qué hacemos? También hay que reconocer que no es fácil porque los buenos contenidos es difícil que den buenos views. Y esa plataforma se mantiene de los views. No, y al otro día, Manolo, por ejemplo, ellos le entrevistaron. Me gustó la actitud del equipo, menos de Nabil. Nabil estaba apoyando eso, pero todo el mundo estaba diciéndole que por qué no se ponen a trabajar. Por lo menos estaban intentando decir a la gente esto. Al otro día, ellos ya llevaron a Darío, a que tú entrevistaste a Darío. ¿Cómo es el muchacho? Darío Amar. O sea, ese tipo yo lo admiro y le estoy dando mucho seguimiento porque tiene demasiado conocimiento. Y ellos explicaron en un debate, él y otro joven, brillante. Y yo me sentí muy bien, Manolo, porque yo sentí ahí que la juventud, a veces uno ve tanta porquería. Y cuando uno ve jóvenes así, que están tan preparados, que están con los pies sobre la tierra, que la familia se forjó a educarlos. Yo me sentí bien al otro día porque entendí que no todo está perdido, Manolo, porque a veces la basura hace mucho ruido, pero la limpieza, hay mucha gente limpia también. Sí, es verdad. Y hay que trabajar para la limpieza. No, y es raro que un joven tan culto como él, educado, conocedor, inteligente, de los números que él da, estarían un fenómeno en YouTube. Él sabe, hay que reconocer, él sabe hacer contenido. Sí, 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 sí. Él sabe hacerlo. O sea, es un tipo que solamente, él tiene pedagogía para las plataformas digitales. Él sabe, él maneja un lenguaje que permite que se entretenga el seguidor de las plataformas digitales. ¿Entienden? Ahora bien, hasta aquí análisis jocoso 1, lo venimos con el 2. Quiebre, tranquilo.